La Guardia Civil presenta una aplicación web para realizar denuncias de forma electrónica. En el menú derecho de la página web guardiacivil.es se encuentra un enlace denominado Denuncia Electrónica. Para ya elaborar la denuncia, se pincha en el icono Presentación Denuncia. De esta forma, el usuario ya salta a la misma aplicación para comenzar el formulario de la denuncia. El usuario dispone de seis tipos de hechos denunciables. Se selecciona el que más se ajuste a su denuncia. El usuario tendrá que cumplimentar un bloque de campos con datos personales, un bloque del hecho denunciado y un tercer bloque con la unidad donde quiere ratificar la denuncia. Puede acceder a un manual de utilización haciendo clic en el interrogante que aparece en la parte superior derecha. En cada uno de los bloques, los campos de los formularios disponen de un desplegable con la información a introducir. ¡Gracias! Si nos rellena un campo, saltará un aviso con color rojo en la pantalla. El anunciante dispone de un plazo de 72 horas para la ratificación de la denuncia. Si tiene cualquier duda, puede llamar al 900101062 o enviar un correo a sugerencias arroba guardiacivil.org. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.